Varios trabajadores en un edificio de Bolivia que están espantados, dicen que espectros de monjas recorren sus oficinas haciendo toda clase de desmanes. Bernabé López investigó y aquí está lo que descubrió. El terror es total en este edificio donde juran que monjas fantasmas deambulan por los pasillos y hasta persiguen a los empleados. Hay monjitas en la casa de al lado precisamente, hay monja y monjitas también aquí. Aseguran que las monjas fantasmas incluso esconden documentos. Pero yo había buscado absolutamente todo y no había. Cuatro días más tarde los planos se hubieran aparecido debajo de la impresora que habíamos levantado y la habíamos desempolvado y todo. La portera cuenta que hace 100 años el lugar era hospital y convento y que las almas de las monjas que cuidaban a los enfermos aún habitan el lugar. Se siente que es pesado, empiezan a bajar detrás de vos. Y antes se escuchaba piano, cadenas, todo eso. Solo esta iglesia que era del convento. Justamente esta parte o este lugar era también un cementerio antes. A pesar de los rezos, las monjas de ultratumba que dicen se esconden en las propias imágenes no dejan de causar temor. Por eso ven que sus ojos se mueven. Justamente fue la primera vez en que lo vi moverse. Le vi mover los ojitos. Ya me estaba despidiendo yo haciendo la insignia de la cruz. Muchos prefieren no hablar de los espectros. Guardan silencio por miedo y porque no quieren perturbar a las monjas fantasmas. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos vestidos. Por primera vez una moda.